Cocina en Roma Zafiro. ¿Quieres cocinar con potencia, rapidez y tecnología moderna? ¿O simplemente quieres saber todo sobre ella? Entonces quédate en este video porque GranMogar lo hace posible. Empecemos por su lado estético. Podemos visualizar una tapa de vidrio templado y sus dos bisandras resistentes. Una cubierta de acero inoxidable, bordes circulares y una amplitud considerable de este tipo de cocinas. En su tablero elaborado de acero inoxidable vamos a encontrar un amplio espacio para 5 quemadores. Cada uno de ellos cuenta con tecnología Zabaf y se encuentra sellados para evitar que los alimentos derramados ingresen dentro de ellos y así evitar alguna obstrucción de sus ductos. Contamos con un quemador triple corona, un quemador ultra fast, un quemador rápido y dos quemadores semi rápidos. Sus parrillas de hierro fundido no se descarchan y soportan un peso de hasta 70 kilos por parrilla. También cuenta con una plancha freidora de superficie mixta. En sus parillas podemos encontrar algo fabuloso. Es que solo basta presionar y girar hacia la izquierda para encenderlas. Gracias a su encendido electrónico en sus quemadores y horno, el mismo que solo necesita una conexión de 110 voltios. Su panel Touch cuenta con la luz del horno, reloj, timer y bloqueo de panel para niños. Ahora veamos el apartado de su horno. Su agarradera curva es muy cómoda para abrir la puerta y una vez dentro vamos a encontrar lo siguiente. Recubrimiento Real Clean, su respectiva luz que ya lo hemos mencionado anteriormente. Grill a gas para dejar tus alimentos como un toque dorado. Parrilla cromada y bandeja. Además, si alzamos esta cubierta podemos observar su eficiente quemador de suelo casfutura. Cabe recalcar que esta cocina cuenta con termoprecisión y sistema cortagás en el horno. Las medidas de esta fantástica cocina son 95 centímetros de alto, 75 centímetros de ancho, una profundidad de 64 centímetros y con un peso total de 56,74 kilos. Gran hogar se preocupa por ti, por esa razón te recomendamos lo siguiente. Si vas a limpiar tu cocina es muy importante saber que siempre debe estar completamente fría antes de empezar con la limpieza y la aplicación de productos. Si se ha derramado algo líquido al cocinar, como por ejemplo aceite, obtendrás mejores resultados si lo retiras con papel absorbente antes de utilizar el producto específico de limpieza. Es importante que al momento de ubicar nuestra cocina no bloqueemos la salina de gases por la chimenea o branquias. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre pared y cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido varios minutos para eliminar gases y olores normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para sus parrillas y horno. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es y listo. Esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar o puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video, si todo lo que has visto te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. Gran Hogar ¡Gracias por ver el video!